Quería comentarles que hemos creado un grupo de ex jugadores para también ayudar a este momento que está pasando el club y empezar a movernos como para que esa recaudación o colecta sea lo más rápido posible, lo más transparente y que cada uno que ponga el dinero sepa dónde el dinero va y que quede todo muy claro. El grupo de los ex jugadores lo creé yo, les voy a mandar el mensaje que les compartí a ellos y obviamente sin compromiso alguno, sé que la realidad de cada una de las personas que están acá son diferentes, pero el objetivo siempre es el mismo que es independiente y que en alguna parte nos ha unido a todos. Así que ahora les mando el mensaje que... ... ... ... ... ... ...